Cuando se habla de estos temas, cuando se habla del tema de pensiones, ¿cuál es la tendencia de la elite gobernante que defiende el sistema? Ustedes deben algo visto. Es decir, este es un tema técnico. No se metan los que no saben. Este es un tema técnico muy delicado. Aquí están en el juego la finanza de la nación, la economía en general. Y ellos no es un tema para que se metan en la fitness. Es un tema para superespecialistas. Da la casualidad que los superespecialistas son todos empleados de la FP o de los grandes grupos económicos. La técnica está en servicio de la política. Cuando yo tomo una decisión de política pública, yo obviamente que voy a recurrir a los técnicos para que me ayuden a hacerlo bien. Pero no son los técnicos los que me van a definir lo que yo quiero. El sistema chileno partió con bastante decente. Una gran caja de empleados particulares, milicos y los empleados públicos. ¿Qué pasó? Terminamos en una multiplicidad de cajas. Había 600 leyes, 600 leyes. Sin solidaridad no hay seguridad social. Por eso es que en Chile, cuando hablamos de FP, no hablamos de seguridad social. No tenemos seguridad social. Por eso es que la lucha que da el movimiento Noma FP es por recuperar la seguridad social. No tenemos seguridad social. No tenemos seguridad social. No tenemos seguridad social. Gracias por ver el video.